Emocion se potencia más que todo por lo personal. Bueno, los muchachos se han entregado todo, creo que... No merecemos esto, después de poner el pecho y hacer una semana muy buena en cuanto al entrenamiento, a pesar de todas las cosas que sucedieron. Creo que se merecen los jugadores esta alegría, esta semana tranquila. Partido avaro, ¿no? Mezquino. Sí, muy táctico, muy táctico, creo que nosotros lo pudimos controlar. Tiene más dinámica que nosotras, a lo mejor. Entonces debemos sacrificarlo del doble para controlarlo. Y bueno, planificamos un partido de 45 y otro partido de otros 45. Por eso es que lo de Sacha, que por ahí Sacha tiene 30 minutos fenomenal y después se va dispersando porque le van pegando y se va yendo el partido. Entonces apostamos a un Sacha en el segundo tiempo para que nos dé lo que nos dio. Y bueno, los partidos se planifican 90, no 45. Por ahí entiendo a la gente, pero con el negro estábamos todos hablados de que él estaba contento de que nos iba a ayudar en el segundo tiempo. ¿Qué te gustó hoy del equipo? Hoy tuvimos un orden táctico impresionante. Un orden táctico y lo faltó precisión en los pases. Sobre todo Fauto y Mael, que por ahí le costó un poquito el partido. Además, yo la actitud y los emotores que son hombres. Viene a Perillo, ¿no? Sí, Juan, está bien. Por eso que le dimos los minutos que le dimos. Y el partido ya cuando el rival ya merma, vos le pones dos rápido y por ahí lo complicas. Y bueno, esa fuera de la idea. Pero bueno, creo que todo el equipo entregó la vida. Hablamos mucho ante el partido. Hablamos mucho, lo comprometimos. No estamos para dar 15 pases. La situación de Central Norte es esto. Ya vi quién es hombre y quién no es hombre. Y bueno, para eso estamos hoy y cumplimos con eso.